Julia Mengolini y su polémica frase contra Jimena Varón . La periodista criticó las fotos sensuales de la cantante y generó un gran debate en las redes sociales. Entérate más, en la nota. . Julia Mengolini despertó polémica en las redes sociales luego de que publicara una foto de su panza con una fuerte frase dedicada a Jimena Varón. . 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 Tener un lomazo y postear tres fotos de tu ce. Por día no es empoderamiento. . 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 Muchas respuestas del tipo si quiero muestro el culo y me siento empoderada pero por supuesto, . 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 No se parecen al de Jimena Varón que requiere de muchísimas horas de trabajo diario. Y esa es toda la cuestión, continuó. Además, expresó, empoderarse es mostrar un C, sin complejos, que no se parece al de Jimena Varón. Empoderarse es sentirse hermosa aunque tu belleza no responda a los parámetros culturales que el patriarcado diseñó. Empoderarse es usar las horas de gimnasio para ir a tomar birra con tus amigas sin que te importe cómo se te hincha la panza. Empoderarse no puede ser sentirte más linda porque entonces tu empoderamiento está al servicio de los demás. Empoderarte es sentirte más libre, concluyó Filosa. Julia Mengolini criticó a Jimena Varón, postear tres fotos por día de Tuce. No es empoderamiento. Empoderamiento. La periodista se refirió a los posteos que realiza la actriz y cantante en sus redes sociales. La periodista se refirió a los posteos que realiza la actriz y cantante en sus redes sociales. Sin quererlo, Julia Mengolini generó polémica por una frase que escribió en un posteo en Instagram en el cual lució su embarazo de casi nueve meses. A punto de dar a luz, la periodista bromeó con sus seguidores por publicar tantas fotos de su panza y lo hizo comparándose con las fotos hot que suele subir a sus redes Jimena Varón. Últimos días de panza al solet, ya sé, ya sé, estoy más pesada que Jimena Varón con su culo, escribió desde el Lago Moreno en la provincia de Río Negro en donde disfruta de sus vacaciones junto a su marido Federico Vázquez. Al notar que sus palabras generaron controversia entre sus 150 mil seguidores, la periodista publicó un extenso texto en el que hace énfasis en el empoderamiento de la mujer. Se armó una pequeña polémica en el posteo anterior a raíz de un chistecito sobre Jimena Varón y su obsesión con su culo. ¿Tengo algo en contra de ella? Por supuesto que no. ¿Tengo algo en contra de ese culo celestial? Claro que no, ¿quién pudiera portar semejante ojete? ¿Considero esa exhibición una muestra de empoderamiento femenino? La respuesta es, no amigas. Esto es lo que pienso sobre el fondo de la cuestión, escribió antes de abrir un hilo de Twitter en el que manifiesta su opinión. Todo bien con tener un lomazo y postear tres fotos de tu culo por día et cada una sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora bien, no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud. Capaz me equivoco. Tuiteo Mengolini en referencia a Jimena Varón que, entre otras fotos junto a su novio o su hijo, suele publicar imágenes de su cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con la mujer? Muchas respuestas del tipo si quiero muestro el culo y me siento empoderada et pero por supuesto, boludas. Hagan de sus culos lo que quieran. Pero sepan que sus culos no se parecen al de Jimena Varón que requiere de muchísimas horas de trabajo diario. Y esa es toda la cuestión, agregó en respuesta a quienes la criticaron por el original posteo. ¿Qué es lo que pasa con la mujer? Luego enfatizó sobre el empoderamiento de la mujer, empoderarse es mostrar un culo, sin complejos, que no se parece al de Jimena Varón. Empoderarse es sentirse hermosa aunque tu belleza no responda a los parámetros culturales que el patriarcado diseñó. Empoderarse es usar las horas de gimnasio para ir a tomar birra con tus amigas sin que te importe cómo se te hincha la panza. Empoderarte no puede ser sentirte más linda porque entonces tu empoderamiento está al servicio de los demás. Empoderarte es sentirte más libre, aseguró la periodista. Los tuits de Julia Mengolini. ESO GENERACÍA ESO GENERAC toen 편�ere descará인이 a mi piace más cerca de la escuela para hacer las mains en las редacidades de la misma del país. La vista tiene momento con las que laullyaban estadoun папית económicas maranyakas noactivas éonda y no es así que es fácil quedara más queremos det���arte los tiempos y que tiene la mañana a nosotros. Gracias por ver el video.